La mala atención de sus proveedores fue lo que impulsó a Calvin Juárez y Enried Palacio, Matrimonio Joven Chinandegano, a emprender su propio negocio de confección de calzado, quienes después de un año dan empleo a otras siete personas, siendo este negocio de confección único en el departamento. Hace un año y dos meses nació de la necesidad que nosotros teníamos de crear un producto de calidad al alcance del bolsillo de la mayoría de las personas, porque antes nosotros vendíamos sandalias, pero nuestros proveedores de alguna manera nos quedaban mal entonces surgió de esa necesidad de tratar de hacer el producto como nosotros esperábamos que quedara, de calidad, a buen precio y accesible a la mayoría de las personas. Nosotros hacemos sandalias, hacemos sandalias para damas, para niñas y las hacemos a pedido, en el material que usted desee y en el acabado que usted necesite. Pues la aceptación ha sido bastante buena, porque anterior a este proyecto y hacerlo realidad, materializarlo, teníamos una cartera de clientes bastante amplia en el territorio nacional, pero antes pues nosotros tercerizábamos la producción, ahora nos integramos y la producción la realizamos nosotros, y pues ya un año y dos meses de que nosotros iniciamos, y pues nos ha ido bastante bien. Como todo inicio fue difícil, así lo asegura Enrié, pero algo que ellos catalogan de suma importancia es la confianza siempre en Dios. Ha sido, como ya les comentaba mi esposo, ha sido un poco difícil, pero no imposible, y pues como les decía, el agarrar de la mano de Dios, todo es posible. Muchas veces hemos querido tirar la toalla, no le voy a decir de que no, porque a veces se nos tornan las cosas un poco difíciles, pero pues por la perseverancia y la persistencia, gracias a Dios aquí estamos. Y pues empezamos sin ningún tipo de experiencia, sin ningún tipo de apoyo personalizado, y simplemente con la gana de querer hacerlo. Este tipo de trabajo, en todos los lugares que ustedes vayan, solo lo van a ver hombres. Entonces yo quise, de verdad, contratar mujeres por el hecho de que la mujer también puede, la mujer también puede aprender, la mujer también puede superarse. Entonces la mayoría de las chavalas que trabajan aquí, pues, son jóvenes, son chavalas que estudian, nosotros apoyamos a que las personas se superen. Aquí todas, la mayoría trabaja de lunes a viernes, porque nosotras les invitamos a que vayan a clase o a que se superen. Yo digo de que querer es poder, con la ayuda de Dios todo se puede, tienen que enfocarse, tienen que querer salir adelante, y sí, sí se puede, no importa si no tienen recursos, no importa si ven las cosas difíciles, o sea, cuando vos querés hacer algo y vos te propones hacer algo, como sea, vos lo vas a lograr. Ampliar su mercado e industrializar su negocio es la meta para este matrimonio con muchos deseos de superación. Sí, ha sido un proceso duro, porque cuando nosotros empezamos a trabajar en esto, mi esposa estaba recién dada a luz de mi hija, y solo teníamos una persona con la cual nosotros trabajábamos, y era complicado, los horarios eran súper extendidos, me veía desde las 6, 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, por el mismo afán de buscar cómo aprender y sacar esto adelante. Y pues, les quiero compartir, pues, de que mi esposa ha sido mi mano derecha, y honestamente, sin Jesucristo en nuestras vidas, y sin el apoyo que haya tenido de ella, esto no hubiera salido adelante. Pues, en el futuro yo me veo como una fábrica de calzado industrializada, esa es la meta, industrializar el proceso del calzado acá en Chinandega, porque acá, pues, nosotros tenemos el abastecimiento de las pieles, acá cerca, en la ciudad de León, y algunos otros materiales los podemos traer del extranjero, del país vecino de Honduras, y o sea, tenemos la facilidad para poder industrializar lo que es el calzado, que ya no sea de manera artesanal, que ya no sea manufacturado, sino que sea a través de un proceso industrial, con controles de calidad, y con estándares internacionales, para poder ofrecer un mejor calzado de calidad, porque para empezar a consumir lo nacional, tenemos que hacerlo de calidad. Este emprendimiento se ubica en la colonia Gerardo Lindo, en Chinandega, y desde ya han iniciado a comercializar sus productos en otros municipios del departamento. Desde Chinandega, Ricardo Delgado.